Música La vengo yo, la traigo a ti La vengo yo, la traigo a ti Dime aquí a un hotel, que yo vengo a mi bella Que yo vengo a por aquí, yo entiendo así, yo entiendo así Allá te llevo y yo no llevo Allá te llevo Cuatro kilitos nomás Allá te llevo 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 Oye me regalo Allá te llevo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!